Música Módulo académico de aprendizaje Teoría General de Sistemas ¿Qué va a aprender? Aprenderá una competencia general que es brindar soluciones a los problemas complejos de las organizaciones por medio de análisis de sistemas de sus elementos y las interacciones internas y externas de estos y con su medio. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber que son identificar la dimensión de la teoría de sistemas como metodología del conocimiento y aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina enfoque sistémico. En ella deberá estudiar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, conceptualizando y caracterizando un sistema. La segunda unidad didáctica se denomina inteligencia artificial y cibernética. En ella deberá estudiar las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, aplicando conceptos sistémicos a las disciplinas relacionadas. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Las tecnologías de información y comunicación, entre ellas el software, tienen un rango de aplicación bastante amplio, lo cual las hace transversales a todas las áreas de conocimiento y organizaciones. De esta forma, aunque usted no sea un ingeniero de petróleos, deberá estar en la capacidad de identificar el problema y comprender el funcionamiento del sistema de procesamiento de crudo, al momento de ser solicitado para formular soluciones tecnológicas que le ayude a una empresa a realizar un mayor control en tiempo real de todo el proceso. Otra situación en la cual usted podría estar enfrentado es la de un desarrollo de software contable, aunque usted no tenga formación en dicha área. Asimismo, sucederá en áreas como la salud, defensa, financiera, educativa, entre otros. El módulo de teoría general de los sistemas le da las competencias necesarias para anticipar el comportamiento de un sistema por medio del entendimiento del mismo, aplicando análisis sistémico, permitiéndole formular, diseñar y probar soluciones potenciales a problemas complejos, al igual que el desarrollo de un lenguaje formalizado común que permite la comunicación científica con profesionales de otras áreas del conocimiento. La teoría general de sistemas siempre parte de lo general y va a lo particular. El análisis y la síntesis son dos fases que se necesitan y desarrollan en este módulo, basados en una visión que percibe los requerimientos del sistema real, luego hace el modelamiento, después la ejecución. El control le permite perfeccionar el modelo teórico y así cíclicamente. El módulo consta de dos elementos de competencia que corresponden con las dos unidades didácticas que encontrará durante el aprendizaje. En la primera unidad didáctica deberá realizar una actividad en la que se conceptualiza y caracteriza un sistema. En la segunda unidad didáctica deberá realizar una actividad en la cual aplica conceptos sistémicos a las disciplinas relacionadas durante el módulo, como los sistemas informáticos, la inteligencia artificial y la vida personal. Luego de haber leído esa introducción, se sugiere darle una mirada general al módulo y proceder con la realización de las primeras tareas interactivas disponibles en la plataforma.